Chicos, es importante que le den like a este video al final para no saber por qué, pero denle like desde ahora. Like, 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 like. Hello, friends. Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. Bonitos y bonitas de mi corazón. Como he leído abajo en el título, el día de hoy tengo un señor invitado, un invitadazo. ¿Qué digo invitadazo? Él es... ¡Botonito, el más bonito! Bueno, bueno es bueno cuando el tinto es bueno. Tienen que ir al canal de este señor porque me hizo una broma. Mi amigo fue lo peor que he hecho en toda mi vida. O sea, es un milagro que el día de hoy estoy aquí sentada junto a él. Tú me amas y me quieres como amiguito. A mí se me ocurrió la idea de mostrarle a Botonet y de que yo también vea nuestros primeros videos juntos. Denso, amigos, porque nuestro primer video, yo me acuerdo más o menos de qué es, que es un tal show. ¿Estás preparada para esto? Estoy más que listo, pero si no se han suscrito al canal de la mona soy yo, lo pueden hacer aquí abajito y desear la campanita de notificaciones. Se nos han olvidado decir eso. Amigos, ¿qué haces al final del video? Porque tenemos una noticiota importante. Sí, una noticia que está aquí en vivo. Entrevista de TV, sí, por favor. Let's go girls. Amigos, yo de todo tan, tan... Ay, no. Tú te esforzabas. Hola, soy Britney. Yo soy Tiffany. Y eso es... El poder de las mujeres. Tu cabellito, tú parecías así. Sí, así me dijiste la primera vez. Y Daniela sí. ¿Qué es eso? Pa' que ponías a esa señora ahí. ¿Quién hace a esa señora hablando por ahí? ¿Qué te pasa? Me encantaba porque tú te has forzado. ¿Quién está sola en esta noche? Este hombre es experto en todos los temas que a ustedes les interesan. Yo me acuerdo que ustedes decían mucho que cuando ustedes estuvieran invitados, iban a ser mujeres porque era el poder de las mujeres. Y ellos tenían que ser las mujeres. Él lo quería poner de una peluca, pero después descubrimos que estaba por dentro Chantal. Sí, ahí son como los inicios de Chantal. Mira, mira, mira. Lloralos. Lloraletas, no enamoraron Chantal. Ya era súper cojita contigo. Para dar la respuesta a nuestra televidente, como que llora así, como reina de Jessy. Soy una mujer rara. Yo, pero después está tu pregunta... ¡Chantal! No, como es que estamos... Bueno, Britney, yo pienso que es fundamental que las amigas nos acompañemos... ¡Es Chantal! ¡Es Chantal! ¡Es Chantal! ¿Qué son esos términos? ¡Es Chantal! ¿Qué? 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 Dijiste que uno se encuentra en la coja en Suba, una coja allá, una coja allá y lo roba. Sí. Bueno, Britney. Yo creo que esas son cosas que no se aprenden en la academia. Pero muchas de esas cosas las aprendió en la Universidad del Ángel. Yo estoy todo feliz que este video, amigos. ¿Usted hizo una observación de cambio? Sí. Es que es una... Es una pregunta muy difícil. Pero... Bueno, y quiero un especialista. ¿Usted o yo? ¿Todo hablado? Sí. No, yo estoy impactado. Yo no acordaba que yo hablaba así. Yo creo que... El botón era todo exagerado. Él era muy exagerado. ¿Qué fue eso? Él se cayó de la silla. Él intentó exagerarlo todo, todo lo exagerado. Sí, exacto. Si no le gusta el motilopaila, no lo mire. ¿Qué caravana? Si no le gusta el motilopaila, no lo mire. Yo me siento bien con él, yo me mantengo pendiente del que irán. Critiquen, critiquen que siempre tienen sin cuidado. ¡Rey la buena, parcero! Lo que hago es el motilopaila y si no le gusta algo, vas a venir y encontrarme otro otro. Ahorita me gusta la ayuda. Y es este club, por favor. ¡Así que vamos a ver el club! ¡Y esto también! Yo me acuerdo que no me estoy en diálogo. Yo me acuerdo. Si no le gusta el motilopaila, no lo mire. ¡No es un rezo! Sí. Bueno, ahora vamos a ver. ¡Ven el final! El final es lo mejor. Bloopers al final. No tenía un blooper, no me acuerdo. Tiene muchos seguidores, no lo siguen. A ver, eso sí. ¿Qué es ese comentario tan...? A ver, vamos a repetir el comentario del amor. Suscribanse en el canal y suscríbanse en el canal, aunque él ya tiene muchos seguidores, no lo siguen. ¡Ay, suscríbanse en el canal y suscríbanse en el canal. ¡Síganlo! 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 ¿Quieren conocer algo? ¡Aaaah! ¡¿Qué?! ¿Eso cómo es eso? Pero es que, ¿cómo podrás? La muñeja se está jugando el resto. ¿Cómo quieres que hable? ¿Cómo que así? ¿Cómo que así? Papacito. ¿Qué perdo? ¡Primi, déjame hablar! ¡Que me atrejo! ¡Qué! O sea, yo te ahora sabía como si te conocieras toda la vida. Sí, como si fuéramos así, best friends for her. Quiero que sea, fue que esa era la primera vez que yo conocí a Botonet y ya teníamos esas confiancitas. Sí, mono, ¿qué pasa ahí? Había clínica, tal vez. ¿Estás preparado para esto? Sí, porque yo me acuerdo que tú me maquillabas. Yo me acuerdo de otras cositas. Por Botonet, presenta a mi pareja. ¡Yo no es mi pareja! Yo sí me he creado. Bueno, entonces Botonet y creo que este va a ser uno de los peores más serios que voy a tratar de hacer en este canal. Mira, estas, todos esos post-its que ven allá, la mitad eran mías. ¿Y saben qué las hizo? Las boté. Las quité y las boté en la basura. Las quité. Ay, yo decía, ¿cómo les voy a presentar a mi pareja? Pues, lo dice. Les voy a presentar a mi pareja, así que... La verdad, amigos, no soy bueno con las palabras y estoy muy nervioso, ni siquiera sé si voy a subir este video, ¿no? Pero sí me gustaría presentarles a una persona que en serio... Y esas gafas no las encontré en la calle y les metí mis lentes sin pensar los besos. Ay, qué raro. Mira aquí, Botonet ahora es un alma de diversión. Es un alma que inspira alegría. Aquí era un alma que inspiraba seriedad. Sí, sí, yo cambié mucho. Miren, chicos, que yo también he tenido como un cambio de vida, como emocionalmente. Mira, mira, eres muy serio, muy calladito, el pelito bien peinado. Y por esa época yo era como todo triste. Creo que más hermoso es que viven en mi vida. Y... ¿Qué cuándo se está pasando aquí? Pensé que yo era tu novia. Y usted... ¡Eres un cuchillo en la voz! Yo quería un cambio inesperado en ese video. Y le pegué y le levanté las gafas y me fue. Muy pronto, la peor historia de amor de YouTube. Ahora sí, tag del nuevo bro, tag del nuevo vio. Ahora sí. Vamos a ver. Yo soy la novia de Botonet. Hashtag Moneret. Mira, era todo serio, no hacía chistes, le hablaba directo a la cámara. Buenas tardes. Mi nombre es Marco Antonio. Yo soy Marco Antonio. ¿De dónde nos conocimos? En una estación de Transmilenio, en la 63 Salida Norte. Nos conocimos por Facebook, pero nos vimos por primera vez en la estación de vacancia de 63. Salida Norte. Y lo primero que él dijo era que llegó a aparecer así. Ahí está. Se acabó en uno para el cuarto de las nueve. Así que se acuerda caberá y entre los... Ah, no, te acuerdo. El video anterior. ¿Cuál fue la primera cita de ustedes? La primera cita. Fue nuestra primera cita. Pues ese día es la calle 63. No. ¿No? Nos encontramos y nos fuimos caminando. Hasta el día. Hasta el día. Nos encontramos en la calle 63. Yo me acuerdo que era de noche, como las... O sea, hemos visto en las 63 aquí. Y nos fuimos caminando por toda la noche hasta el día. Hasta el día. Ya hablamos de esto, yo me acuerdo que ya hablamos de por YouTube. Dato curioso. Dato curioso. La mona me empezó a hablar porque me dijo. Oh, a mí me gusta el War King. He visto que a ti también te gusta. Ja, ja, ja. ¿Somos tan iguales? Ja, ja, ja. Mira, lo que pasa es que nosotros teníamos muchas cosas en común y no lo sabíamos. Mucho gusto, Marco Antonio. Oh, eres sorprendente. Es que a nosotros les daba mucha pena más besarnos en cámara. Listo, siguiente. Uy, te escupí el resto, perdón. Mi vida está un pelo todo largo. Uy, uy. Me la refiero. No. Hola a todos, yo soy Potomé. Hermoso. El año pasado tenía ganas de hacer este video que van a ver a continuación. Disco, va y ahora enseña más la canción. Eso era una campaña como de respeto y tolerancia con las mujeres. Para que ellas supieran como cuando las estaban ir respetando y que no permitieran como ciertos tipos de abusos ni acoso. Y se me iba por medio de un violentómetro. Y a mí me ha encantado estar en esas campañas porque son campañas sociales. Y ya, fin. Sigamos. Como las bromitas que hace él. Él violenta mi seguridad, mi intimidad. Bueno, me siento mal por esa broma. Y que vamos a ver esta linda y hermoso idea. Ay, empezó, empezó, empezó. Pero más de lentes. Y yo con el gorro de ñero. Imagínate que cuando... Me veo muy ñerito, ¿no? Muy perrata. Y mis patillitas largas que yo a veces me las planchao. Carro, tu casa, tu dinero. Tan bobo. ¡Te lo cuento! Hasta el último momento. No, la nota está mal, la nota está mal. Pero todas mis amigas lo presentaron. ¿Me estás prestando atención? Ignorar es mor. Mira, amor. Ya parece que... Mira, yo tenía la camiseta rota. ¿Quién se pide en eso? ¡Yo! A ver, Lucía, la próxima vez que les damos a sus compañeros de clase les dice que está muy ocupada y que luego les mató. Sí, como orden. Mira, está, hecha casita. A mí no me respondió. ¿Qué fue ese drama de la rosa de Guadalupe en ese video? Lo hicimos así, miren. ¡Pégame, pégame, pégame! ¡No puede ser! 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 ¡Nuestra primera escena es Hot! ¿Qué es esa mano? ¿Qué es esa mano? ¿Dónde me estás cogiendo? Estaba cogiendo el... ¡Ay! Estaba sobre escenas muy candentes. Agresiones físicas, o sea, yo trabajo con el cinturón. ¡Te cogí a Juetex! Vamos a dejarlo en claro y usted... A mí no me toca así, ¿oyó? Así que... ¿sabe qué? Te voy a enseñar a ver quién tiene que respetar a quién. ¡No me cagué en la escena! ¡Yo quiero ver! ¡Yo quiero ver! ¡Me cagué en la risa! Así que... ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Quién tiene que respetar a quién? ¡Vloopers, bloopers, bloopers! ¡Miren que ahí estaba conociendo cómo soy Luna! Y esa canción se me pegaba mucho, mucho, mucho. O sea, estábamos como que la cantábamos hasta en la bucha. ¡Me dio muñeo! Mira, ahí ninguno de los de la universidad me querían, ni me buscaban, ni me añoraban. Porque era youtuber, entonces yo era toda... ¡Qué vacío! Yo era toda sumisa y yo... ¡Ay, sí! Es que los youtubers... Es que la gente antes no la montaba. Ahora nos tienen respeto. ¡Mucho gusto! Ahora, ahora tú me dices, es que los youtubers tal cosa, y yo te voy sacando cuchillo, pa' matarte, se volvó el aletero. ¡Uy! ¡Uy! Esa es, esa es. Amigos, abajo en la cajita de descripción les vamos a poner todos los links de todos estos videos, pa' que los chismoseen, pa' que les den una view. Un view. No olviden ver el video de él, suscribirse a mi canal, suscribirse al canal de Botonito, el más bonito de YouTube. ¡Muyo, muño, venga, noño! Síguenos en todas nuestras redes sociales, porque estamos publicando unas cosas muy chéveres, y la noticia importante que les teníamos es... ¡Sí, este video! ¡Cuántos, cuántos, vámonos de locos! ¡Los vámonos de locos! ¡Mucho, mucho, marco, Antonio, veinte mil likes! No, tampoco. Sí, veinte mil, qué hue madre. No, veinte mil no. Siete videos llega a diez mil likes. ¡Diez mil likes! ¡Listo! Así de locos, de locos. ¡Vas a hacer un video contando toda nuestra historia de amor! ¿Cómo fue Monané? ¿Por qué hay personas que todavía no entienden? ¿Qué dicen cómo hacían o no eran novios? ¿En qué año? ¿Cuándo sucedió? ¿Por qué terminaron todo en ese video? ¡Si quieres verlo! ¡Mucho, mucho, marco, Antonio! ¡Dale like! Sí, dale like, like, like. Te voy a dar un piquitiquitiqui like, 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 like. Otra cosa muy importante es que en nuestras redes sociales tienen que seguirnos mucho porque próximamente voy a estar haciendo la campaña de expectativa del Rose Yourself. ¿Qué hice, mona, Rose Yourself? ¡Me muero por verla! Así como lo escuchaste, marco, Antonio. Chicos, yo ya escuché el Rose de la mona y está genial. ¡Que arde, pa' que arde! ¡Que quema y fue madre! En serio, está genial el Rose. No, y es que no se lo pueden perder. Síganme en redes sociales para saber toda la información. En especial en Instagram que son unos botijos de rechupete. ¡Y chao, chaito, chao! ¡Tenga lindos días! ¡Mua! Amigos, si quieren ver la broma de botonet, dale click aquí, aquí, aquí. Y si quieres suscribirte al canal de la mona soy yo, dale click aquí. Y si quieres suscribirte a mi canal, dale click aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mucho, mucho, marco, Antonio! ¡Mucho, mucho, mucho!